ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas ¿Hay un nuevo Bretton Woods? Pues parece que sí parece que hay un plan creado en Harvard para combatir la crisis estudiantes y exalunos de Harvard lanzan un nuevo proyecto Bretton Woods vale, esto fue importante en los años 70 con el buscarla, transformar no, Bretton Woods, no, delante yo creo buscar transformar el panorama financiero muy bien, el proyecto ratifica a Bitcoin como reserva de valor y base en un sistema financiero descentralizado por lo que no se podrán acogir a XRP invita a quienes, el equipo invita a quienes quieran comparte su visión a explorar cómo pueden contribuir oye, nosotros lo hacemos todo y ahora que venga gente, tranquilamente con la meta de transformar el panorama financiero el grupo de estudiantes y exalunos lanzó el nuevo Bretton Woods basado en blockchain que incluye la Bitcoin como vía para ofrecer soluciones a la crisis global bueno, así, efectivamente el, ajá, Bretton Woods, efectivamente, después de la segunda guerra mundial ¿qué más nos dice? el proyecto comenzará a ponerse en base a las próximas semanas en laboratorios de innovación de Harvard la incubadora de emprendimiento y startups de la prestigiosa universidad desarrollo de una moneda estable nativa de Bitcoin que aproveche el poder transformador de las finanzas descentralizadas bueno, vamos a seguir esto, ¿no? o sea, una moneda basada en Bitcoin el poder de EFI y la blockchain el nuevo Bretton Woods está preparada para alterar el status quo y ofrecer un nuevo y audaz camino hacia la resiliencia económica frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo aquí tenemos el nuevo proyecto Bretton Woods, el Astos 19 de septiembre, estamos grabando esta vez a 21 Cambridge, Massachusetts, 19 de septiembre que pone Bitcoin, una estable coin nativa de Bitcoin vale, nuevo Bretton Woods, el Expo oye, aquí me cuenta un montón de cosas este es el tío que lo lleva esta iniciativa es crucial en el tiempo como la deuda global alcanza niveles récordes puede seguir subiendo bueno, es Bell 2 una capa es una capa 2 de Bitcoin que permite finanzas descentralizadas manteniendo a Bitcoin como capa principal de seguridad bueno, aquí está está en Expo, Convención nuevo Bretton Woods 19 de septiembre de 2024 bueno, seguimos aquí viendo esto el proyecto presenta la idea de ejecutar liquidaciones de Bitcoin en la capa principal de la red y comunicarse con protocolos Ethereum para quedar monedas estables nuestro objetivo es crear un sistema nuevo Bretton Woods anclado si es esto, vale anclado en Bitcoin aportando estabilidad a través de una moneda estable que permite a los usuarios eludir la volatilidad del precio de Bitcoin y conservar el potencial de ganancias a largo plazo producto plástico de uso diario es una capa 2 de Bitcoin que se relaciona con Ethereum el equipo de la empresa Lastos que no sabemos quiénes son seguramente encontraremos aquí a quienes están por ahí el anuncio este es el que hemos visto antes bueno, pues ahora seguramente habrá gente por aquí que les esté entre comillas potenciando de ahí se retome el nombre Bretton Woods haciendo alusión al acuerdo que surgió después de la segunda guerra mundial y que hasta 1971 dio respaldo al sistema financiero a través del oro quieren que este nuevo Bretton Woods sea el oro digital Bitcoin la estable coin nativa de Bitcoin estará completamente respaldada por Bitcoin lo que permitirá a los usuarios experimentar la estabilidad de la moneda fiduciaria sin liquidar sus tenencias de Bitcoin bueno, está mal pero vamos, yo creo que esto más o menos ya está hecho pero, oye bien, bien anunciado y bien preparado aquí tiene Bitcoin Layer 2 Making Bitcoin Smart es esto bueno, veremos a ver qué tal va esto en fin hombre, desde luego está bien está bien armado hay que reconocerlo vale una oportunidad de crecimiento a largo plazo la estable coin en Bitcoin estabilidad financiera de acuerdo con este escrito que es lo que hemos visto antes este desarrollo será una infraestructura Bell 2 una red capa 2 que entró a funcionamiento en 2023 que facilita la ejecución de contratos inteligentes en la cadena de bloques de Bitcoin a través de probas de conocimiento CER nuestra estable coin no es solo otra moneda digital es una herramienta para la estabilidad financiera global una moneda que es a sí mismo tiempo descentralizada y estable ayuda a las personas y comunidades a enfrentar los desafíos crecientes de la crisis de deuda global bueno moneda estable y descentralizada está bien respaldada por Bitcoin y en contacto con Ethereum a priori ¿qué puede salir mal? en principio, nada crítica situación económica que agobia a los inversionistas y ciudadanos de todo el mundo bueno, si será eso es porque los inversionistas están encantados con el S&P 500 en máximo no sé yo se verá mucho agobio por eso considera que la iniciativa llega en un momento crucial donde la deuda alcanza niveles récords como siempre al combinar esta estructura descentralizada con la estabilidad de la moneda virtual el proyecto ofrece un sistema financiero que mitiga los riesgos de las economías tradicionales Bitcoin también se ha planteado como solución crítica a situación financiera Salvador, Estados Unidos Venezuela bueno, pues ahí está con el cierre como al proyecto de la Establecoin el equipo del nuevo Bretton Woods invita a quienes comparten su visión a explorar la forma que pueden contribuir al proyecto desarrollador, inversor y quien sea bueno, pues el nuevo Bretton Woods está aquí parece interesante hay que reconocerlo de la empresa Lastos le seguimos el nuevo Bretton Woods haciendo Bitcoin inteligente en los alumnos de Harvard y más gente haciendo inteligente Bitcoin Bitcoin moneda estable DeFi bueno, pues vamos a ver el nuevo Bretton Woods un abrazo y hasta siempre y hasta siempre